Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Martial, bienvenidos a este capítulo número 25 de las noticias semanales. Antes de empezar y como siempre recordaros que aquí abajo en la descripción del vídeo podréis encontrar nuestros enlaces de referidos. Vamos, no seáis tímidos y pinchar ahí. Sí, bueno, vamos a empezar a hablar de la actualizada tecnología de lanzar cosas que, bueno, está pensada para las granadas. No obstante, pues se van a poder utilizar para otras cosas tan grandes como por ejemplo cajas o pelotas o cosas tan pequeñas como una simple cereza. El primer problema que tuvieron al actualizar el tema de los lanzamientos fue que, bueno, esto no eran nada precisos como ya sabéis. En realidad nunca estaba seguro o nunca estamos seguros de dónde va a caer esa granada. Y esto pues es bastante confuso a la hora también de hacer un lanzamiento que no sabes cuándo es un lanzamiento largo o cuándo es un lanzamiento corto. No, básicamente se basa que a partir de cierto punto de la pantalla hacia arriba es un lanzamiento largo y a partir de cierto punto es un lanzamiento así con el brazo hacia abajo que es un lanzamiento corto. El primero de estos errores que quisieron arreglar fue la experiencia del jugador. Para empezar, el saber dónde va a caer esa granada. Otro de los factores importantes es el hecho de que se podrá lanzar casi cualquier cosa del juego. Podrás hacerlo simplemente por diversión o con otras intenciones como por ejemplo desviar la atención de algún guardia o sencillamente darle una pedrada en la cabeza a alguien. Para la 3.11 tienen pensado algunos de estos cambios ya que estarán implementados de manera que tengas más control sobre el lanzamiento. Para empezar pulsaremos la letra G, que lo que haría sería equipar la granada y después con el clic izquierdo haríamos un lanzamiento largo y con el clic derecho haríamos un lanzamiento corto. Además de esto nos va a mostrar dónde va a caer, lo cual muy bien y por si no fuera poco también se suma el hecho de que la masa de los objetos cuenta. Interesante. Así que señores, bueno, no podemos lanzar el cadáver de nuestros enemigos a 40 metros de distancia, pero si una piedra, quizás. Esto nos va a hacer pensar, bueno, que es lo que queremos lanzar dependiendo de lo lejos que queremos lanzarlo y el peso que tenga. En definitiva, quieren que todos estos cambios hagan del lanzamiento de objetos algo más útil para el jugador. Mirando hacia el futuro lo que quieren es fisicalizar el daño de los objetos lanzados, de manera que, pues yo que sé, una pedrada en la cabeza, ¿no? Pues podría hacer bastante daño e incluso podríamos utilizar algunas de las armas que ya disponemos como armas lanzables. Y bueno, no lo dicen específicamente, pero vaya que cuento con casi total seguridad la posibilidad de lanzar cuchillos. En definitiva, esto nos va a dar un nuevo nivel en todo tipo de combates en primera persona, ya que, bueno, al fin y al cabo sería lanzable casi cualquier cosa que tengamos a mano y eso haría cierto daño, o sea que muy bien. Ahora pasamos a hacer un rápido informe de distintas noticias. Como ya sabéis, el equipo de iluminación ha estado trabajando en los ciclos de día y noche de Área 18, y ahora están experimentando un poco para poder darle a los callejones una iluminación adecuada para que muestre su lado más oscuro. Cambiando de tema, están trabajando en las nuevas escotillas de acceso en las diferentes estaciones espaciales que encontraremos dentro del universo persistente. Estas están pensadas para porcionar soporte a las próximas misiones que vamos a realizar con nuestros trajes EVA, ¿no? Estas misiones fuera de estas estructuras enormes. Algunas de estas misiones, bueno, pues van a ser de reparación, de investigación e incluso alguna que otra, ¿no? Caerá de combate, lo cual pues interesante. Además, están equipando las nuevas armas y torretas a las estaciones que antes no las tenían. Esto no solo sirve para hacerlas más cerradoras, sino también para dar un paso más en cuanto al sistema de leyes, y también un paso más a poder quitar estas zonas de armisticio, estas zonas seguras que rodean las estaciones, como por ejemplo podría ser la de Port Olisa. ¿Y esto con qué fin? Pues para que los jugadores se enfrenten directamente a la ley con todas sus consecuencias. Lo que tenemos en pantalla ahora mismo son los sketches que están realizando los diferentes equipos, pero que podrían ser las casas de los diferentes NPCs que habitarán el universo persistente. Algunas de estas casas que tenemos ahora mismo en pantalla, pues van a ser las elegidas, mientras que otras van a ser inmediatamente desechadas, ¿no? Para ser el claro ejemplo de lo que no están buscando. Así que, bueno, pues me parece bastante interesante ver diferente arquitectura dentro del universo, y por último, y para ir terminando, los equipos ambientales están trabajando en diferentes formaciones rocosas gigantescas que habitarán no solo parte del sistema Pyro, sino también serán colocadas en alguno de los planetas que ya conocemos, por ejemplo en Stanton. Por supuesto, su estética final no será la que tenemos aquí en pantalla. Ya conocen bien a la comunidad y saben que añadir este tipo de cosas al terreno podría alterar directamente a los jugadores como por ejemplo en el Rally de Daymar. Sencillamente podrían usarlo para hacer carreras de vainas como las que vemos en Star Wars. Y eso ha sido todo chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues ya sabéis, dejadnos un comentario, un like, un like guapo de estos pulgar arriba y bueno, suscribíos al canal para seguir viendo información sobre Star Citizen en español. Bueno, sin más señores, nos vamos a ir despidiendo. Pero no sin antes dar las gracias a nuestros Patreon y miembros del canal. Muchísimas gracias chicos. Se despide el ciudadano Anubis y el ciudadano Marcial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¿Quién ha sido el jugador que ha tirado hace un momento una cereza? ¿Aquí en mi vaso? He sido yo. Oye Ana, ahora que se pueden tirar cosas y tal, ¿te puedo tirar los trastos? ¿Qué de puta coña? Es que me gustas mucho. Está bien, no pasa nada, ya. Me iré a tirar los trastos a otras mujeres. Y también calabazas, pelotas. Seguro que les gusta. ¿Me llevarás en la 890? Cuenta con ello. ¿Tírame los trastos? Pues no, ahora no te los tiro. Eres una convenida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!